CORTAMOS VIDEO Y LOS DOMOS AHÍ ARRIBA Un pequeño mirador, a ver si aquí alcanzan a ver, no, no creo, va la cámara un poco baja a la altura del manillar, entonces, pues bueno, yo si alcanzo a distinguir, donde están mis amores, ya está, esta bonita vista hacia la ciudad de Oaxaca, que prácticamente estamos ya dejando atrás, oye la voz de mi angustia, que mirora y que canta, queriendo volver, linda la falta de mi alma, no quiero morirme, sin volverte a ver. Por aquí hay un lugar de rebase, vamos a aprovecharlo. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues dejen que en subida para hacer rebases. Entonces, entonces, muy, muy a gusto ya en el viaje. Vean que hay cabañas para venir a degustar de la gastronomía oaxaqueña. Vamos a ver este hermoso paisaje, de las montañas, de los pinos y toda la vegetación exuberante que hay aquí en la región. Bueno, prácticamente estamos ya en la cima de las primeras montañas. Nos vamos subiendo muy, muy a gusto. yo considero que pues 350 muy muy buen cilindraje para realizar estos viajes, tranquilo a buena velocidad y con buena potencia es que aquí ya se empieza a sentir el frío señores ajá se percataron ya los rayos de sol no entran tan fácilmente el agua nieve la lluvia muy fría vean esas vean esa sierra estos paraderos sencillos, pequeños muy muy agradables como parar echarse un cafecito lástima verdad que pues tenemos que recorrer aproximadamente 800-900 kilómetros de aquí al destino final así que bueno no nos podemos dar por ahora ese lujo pero pues estamos cerca de la de la ciudad entonces yo soy de la ciudad de Oaxaca tarde que temprano por aquí regreso a a degustar verdad de un chocolate caliente un café pan de la región carne asada de la región el famoso tazajo oaxaqueño mire chulada de curvas 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 estamos en prácticamente en la cima de de las montañas un pequeño llano aquí en clavado en el centro de la Sierra Juárez estamos por llegar a a a Guelatao una una de Don Benito Juárez vean que bonitos paisajes bueno si no me equivoco allá adelante tenemos el famoso cerro Pelón al cual vamos a tener que ascender para poder darle la vuelta y empezar a caer a a lo que es la región del Papaloapan ah que bonita está aquí la carretera señores y bueno vean que chulada de curvas no sé si se alcanza a oír el ruptir de la moto verdad porque vamos en curvas pero vamos subiendo ahí vamos miren y bien vamos a bajar aquí a un río que baja de la de la sierra es un río que como se imaginarán trae el agua bastante bastante fresca empezamos el descenso vean esto todo y e e e e e e e e e Gracias por ver el video.